Los indios no son cristianos Ni tienen la fe completa, los indios no son cristianos Si no mírales la mano y los pelos de escobeta Los indios no son cristianos, no tienen la fe completa Si no miras de las manos y los pelos de escobeta, los indios no son cristianos ni tienen la fe completa. Y a la leva, 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 a la leva, leva iré, y viniendo de la leva de cobarde pasaré. Y eso te digo porque te quiero, negra del alma, yo por ti muero. Y eso te digo porque te adoro, negra del alma, yo por ti lloro. Cuando se van a bañar Cuando se van a bañar Qué bonitas son las indias Qué bonitas son las indias Cuando se van a bañar Cuando se van a bañar Qué bonitas son las indias Lo primero que se lavan son los pies para bailar Qué bonitas son las indias cuando se van a bailar Lo primero que se lavan son los pies para bailar Qué bonitas son las indias cuando se van a bañar A la leva y a la leva y a la leva y a la leva yo me iré Que si no fuera la leva de cobarde pasaré Y hay indita, 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 indita del otro lado Donde te estuviste anoche que traiste el pelo mojado Qué bonitas son las indias Que si no 세 no serás Yo como lo primero en marcha Como tu miras Pero lo primero que se van a bañar Qu kans不Americans y estaba la hindita enferma y el indio en su cabecera y el indio en su cabecera y estaba la hindita enferma y el indito le rezaba rogando que no muriera y estaba la indita enferma y el indio en su cabecera. Y el indito le rezaba, rogando a Dios que muriera, estaba la indita enferma y el indio en su cabecera. Y hay indita, 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 indita de blancos dientes, donde te estuviste anoche que no me miraste frente. Y a la neva, 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 a la neva, neva iré. Y yo de la neva de cobarde pasaré. La neva de cobarde pasaré. Me compré un rebozo de esos de colores. Me compré un rebozo de esos de colores. Y lo voy a alzar sin tantos temores. Y lo voy a alzar sin tantos temores. Deje, mujer, deje, deje los colores. Deje, mujer, deje, deje los colores. Y en sí solo hay nero, construye lo rojo. Y en sí solo hay nero, construye lo rojo. Y en sí solo hay nero, construye lo rojo. Deje, mujer, deje, deje, deje los colores. Deje los colores, deje mujer, deje, deje los colores Que si solo hay nero, construye lo rojo Que si solo hay nero, construye lo rojo Me tapa del viento, me cubre en el sueño Me tapa del viento, me cubre en el sueño Me cubrió del mal, que eran tus amores Me cubrió del mal, que eran tus amores Deje, mujer, deje, deje los colores Deje, mujer, deje, deje los colores Que si solo hay nero, construye lo rojo Que si solo hay nero, construye lo rojo Construye lo rojo, construye lo rojo Vivienda de Bañita ¡Gracias!